¡Vamos! Y no podré hacer nada después de tanto pecar Tengo el alma podrida, ¿quién me va a poder perdonar? El puto carbo va de camino hacia la inmortalidad Estoy cansado de reencarnarme sinóvatas Después de aquella fiesta no quiero verte nunca más Nuestras vidas son opuestas, no quiero pañar de ensayar Abundo con la balleta que me apuesta una vez más A que le doy en el centro de la frente y ganará La vida que llevo me conduce al infierno No quito de en medio, voy de los nervios Llevo aquí dos milerios, va Así que mueven el cuello, tú y yo nos conocemos Así que queréis saber de dónde vinimos El radio que he causado se puede pedir en kilómetros Estoy cansado y preparado huyendo de ser un alcohólico Ando por el chifrado cargado de símbolos Ya han acabado y se han olvidado que no se veneran los ídolos Cada mala decisión me llevará al infierno Mala reputación en todos los cuadernos La televisión me vuelve enfermo Dejo ganas de matar a alguien pero me constengo Tanto daño explotando droga hace mucho daño a un pico Mi cabeza haciendo loca quiero golpear a un pico De las pocas cosas que me quedan en la vida Es ser mejor persona y encontrar mi salida Todos quieren ir al cielo, solo hay sitio en el infierno ¡Gracias, Tío! 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 ¡Gracias, Tío!